Y el progreso llegó, este 7 de octubre marca los tres corazones, distrital, provincial y regional. Hermes Valdivieso, un líder con experiencia. Desde hace mucho tiempo los victorianos necesitamos, una transformación de nuestro distrito y te apoyamos. Doctor Vivaldivieso, eres un líder con experiencia, que nos traerá trabajo, modernidad y progreso. Porque todos somos pero, el corazón debes marcar, no te vayas a equivocar, al Vivaldivieso hay que apoyar. Porque todos somos pero, el corazón debes marcar, no te vayas a equivocar, al Vivaldivieso hay que apoyar. Tiene amor por su pueblo, porque vive en la victoria, piensa en el futuro, el progreso de nuestros hijos. Tiene amor por su pueblo, porque vive en la victoria, piensa en el futuro, el progreso de nuestros hijos. Porque todos somos pero, el corazón debes marcar, no te vayas a equivocar, al Vivaldivieso hay que apoyar. Porque todos somos pero, el corazón debes marcar, no te vayas a equivocar, al Vivaldivieso hay que apoyar. No olvidemos el cementerio, San José Obrero, el que se tiene que reactivar, porque es una necesidad. Para que el deporte pueda surgir, un coliseo se tiene que hacer. Construiré el mercado de abasto del sector Chacupe, y el camal municipal en el sector Chosique Norte, un amplio auditorio en la comuna victoriana, apoyaré el deporte, la cultura y el turismo. Porque todos somos pero, el corazón debes marcar, no te vayas a equivocar, al Vivaldivieso hay que apoyar. Porque todos somos pero, el corazón debes marcar, no te vayas a equivocar, al Vivaldivieso hay que apoyar. Tiene amor por su pueblo, porque vive en la victoria, piensa en el futuro, el progreso de nuestros hijos. Tiene amor por su pueblo, porque vive en la victoria, piensa en el futuro, el progreso de nuestros hijos. Porque todos somos pero, el corazón debes marcar, no te vayas a equivocar, al Vivaldivieso hay que apoyar. Porque todos somos pero, el corazón debes marcar, no te vayas a equivocar, al Vivaldivieso hay que apoyar. Si todas estas obras quieres, que se hagan realidad, por Herbis Vivaldivieso, debes votar.